Estos son los titulares más destacados de la semana. Empezamos con el sexto foro España-China y que Barcelona quiere convertirse en la puerta de entrada para China en Europa. También ha sido noticia que el Banco Central del país asiático mejorará la regulación del sistema financiero. Además, China será la primera economía del mundo en una o dos décadas. Y seguimos con Rexor porque ha iniciado la producción de lubricantes en Malasia y en el gigante asiático. Y tres empresas chinas marcan su récord en la lista de Fortune 500. Y concluimos con que Microsoft se alía con Baidu. Comenzamos. Damos inicio al informativo con la noticia del sexto foro España-China diciendo que Barcelona tiene la intención de convertirse gracias a su puerto en la plataforma de entrada para China en Europa. Con la celebración de esta cumbre, tanto Barcelona como el resto de ciudades españolas pretenden que la inversión china ayude a reactivar la economía española. Además, España quiere impulsar el turismo chino con la agilización de los pisados. En el sector económico, el país asiático llevará a cabo una mejora de la regulación financiera y buscará impulsar la reforma del sistema financiero chino. Y continuamos en materia económica porque China se pondrá por delante de Estados Unidos como la mayor economía del mundo dentro de 10 o 20 años en términos de poder y compra. Y camemos de tema y nos centramos en materia empresarial. Tras la firma de un acuerdo con el grupo malayo UMW, Repsol ha iniciado la producción y distribución de lubricantes en las plantas que la empresa española posee en China y Malasia. Además, las petroleras Sinopec, CNP y State Grid se encuentran situadas en el top 10 de la lista Fortune Global 500. China es considerado el segundo país del mundo por número de compañías con un total de 69 empresas. Y para terminar este informativo, nos centramos en la alianza de Microsoft y Baidu que se ha hecho con el fin de ofrecer un servicio de búsquedas en inglés y además de hacerse con el mercado de búsquedas chino. Esto ha sido lo más destacado de esta semana. Para más información, visite nuestra página web globalazio.com.